Hoy me levanté con el pie y gira el pón Hubiese estado bien poder seguir durmiendo Pero los martillazos estaban de concierto Y a eso de las siete los ojos se me abrieron Y no hubo con que darle arriba al despertar Me fui a lavar la cara, no sé, no había agua Me dije para adentro, no, no tengo planes Me miré en el espejo y en el ojo tenía Una rareza extraña, uno al suelo iba a avanzar Y me dije, estás triste así, que no es tu día Me dio un poco de moja, ni ganas de llorar Me puse tan sensible que quería más darme un traje Pa' ver si desaludar no podía el día empezar Estaba en esos días que tienen las mujeres Que la melancolía nos viene a visitar Yo no quería que pase, pero la fui atrevida Ni me golpeó la puerta, me mando nomás decir que en esta vida Existen los contrastes, levanté la persiana y el sol Me saludo, dejé pasarse un rayo Me robó una sonrisa a pesar de esta mojita Puede cambiar tu día y así dejé pasar Esta vieja mujer seguía los martillos Yo sin agua y en el suelo Y así me sentí el piano Y con lápiz en mano Ya no queda otra Te contaré esta historia Y para cambiar la onda y salir Sin protestar La vida Gracias.